La pandemia de la COVID-19 obligó a los deportistas a esperar un año más para cumplir su sueño olímpico. El boxeo sigue siendo la disciplina en la cual se centran las mayores esperanzas de medallas en la cita de Tokio. De cómo marcha la preparación al preolímpico del año venidero, nos hablan algunos de los miembros del equipo nacional a propósito de su estancia en Camagüey. Pienso que la preparación a pesar de las dificultades vamos bastante bien, tanto yo como todo en el equipo. En lo personal me siento muy satisfecho, siempre darle las gracias a Camagüey por el acogimiento que siempre nos da a todos los atletas, principalmente el boxeo. Tremenda responsabilidad tenemos y los muchachos están conscientes de eso y vamos a salir en cada uno de los combates, primero en el preolímpico como dije anteriormente, a demostrar del compromiso que tenemos con el pueblo cubano. El sueño mío es seguir con ir a unos Juegos Olímpicos y que el pueblo me siga apoyando. Clasificar a los Juegos Olímpicos es la primera tarea. Para lograrlo, los púgiles de la mayor de las Antillas tendrán una preparación que incluye topes en el extranjero. Todo con el objetivo de tener a ocho hombres dispuestos a mantener el nombre de Cuba en un lugar cimero bajo los cinco aros. En Camagüey, Roberto Carlos Serrano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Roberto Carlos Serrano, Televisión Camagüey. Desde Camagüey, Roberto Carlos Serrano para el Noticiero Nacional Deportivo.